Pasan los años Desde que oscura alucinación al margen del hilo de la razón provocas el alma de esta canción sin ti Será verdad, será verdad que eres la música que mueve al universo y a estos versos Sin música, sin ti Sin música, sin ti No entiendo nada, parece ser que es cierto que no hay nada Que entender y en esa certeza no puedo ver sin ti Dame un motivo para fingir que aún quedan motivos para seguir viviendo esta muerte que es existir sin ti Será verdad, será verdad que eres la música que mueve al universo y a estos versos Sin música, sin ti Será verdad, será verdad que eres la música que mueve al universo y a estos versos Sin música, sin ti Será verdad, será verdad que eres la música que mueve al universo y a estos versos Sin música, sin ti Sin música, sin ti